Bueno, acá presentes en Agroactiva 2018, muy contentos como sponsor oficial de la muestra. Y bueno, hoy presentando toda la línea AgroTax, fundamentalmente nuestra nueva plataforma FGS. Este es un equipo integral, completo, en el cual podemos incorporar todos los equipos, desde un piloto automático, un sistema de dosis variable hidráulica, monitor de siembras, corte de sección. Muy contentos, muy orgullosos por este gran desarrollo que hemos obtenido desde el lado de la empresa. Sumado a esto, nuestras plataformas de medición de conductividad de suelo, marca Veris, un equipo importante en el que estamos distribuyendo ya hace muchos años. Esto nos permite medir conductividad de suelo, como bien decía, pH y materia orgánica, para obtener un resultado del suelo.